Pasó con Windows XP, pasó con Windows 7 y pasará con el 10. Aunque no es algo reciente, lo cierto es que a finales de abril se anunció que Windows 10 dejaría de recibir soporte por parte de Microsoft para darle espacio a los nuevos sistemas operativos, más en específico el Windows 11, a menos que se mencione lo contrario. Luego de prácticamente 10 años en el mercado, las horas de la entrañable Windows 10 ya están contadas. Y es que de la misma forma que pasó con el entrañable Windows 7, en su momento, Microsoft apostará por el abandono de parches de seguridad y otras actualizaciones de Windows 10 para forzar, digo, para tratar de darle relevo al Windows 11 pese a sus notorias falencias y cierta renuencia por parte de los usuarios hacia este sistema operativo. Terminaré el video mencionando que el cambio a Windows 11 por parte de Microsoft sigue siendo gratuito. Si tu ordenador o laptop tiene los requisitos mínimos o los están raspando a duras penas, como fue en mi caso, pueden adquirir el Windows 11 sin problema alguno. Sí, así de desesperado está Microsoft por sepultar el Windows 10. Nunca olvidaremos a este sistema operativo ya que prácticamente dio pie al nuevo Edge, al asistente Cortana, entre otros cambios y mejoras que convirtieron a Windows 10 en uno de los sistemas operativos más entrañables de toda Microsoft. Un F para Windows 10.